Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Cristiano? ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien. ¿Qué dice la gorrita? Así le dice al peluca cada vez que me lo crucé en los pasillos del Yao Yao. Le encanta, le divierte que le haga el... Como hace Cristiano Ronaldo. Ah, bien. Se lo copia él. Porque yo también soy Cristiano, él será Ronaldo, pero yo soy Ratazzi. Bueno. Claro, claro. Como le dije hoy a Eduardo Elstein, ahora vas a poder decir, tengo un amigo Cristiano. Pero más o menos Cristiano, ¿eh? Porque está transicionando Javier Milei. Bien. Sí, sí, sí. Nos matamos de risa. Era pileta con el barba, un tipo macanudo. Si yo soy rápido a este, no te das una idea. Yo juego a la mancha con las Ferraris y él con los F-16 que compró Petri. Y sí, claro, claro. No me digan que no soy un plato. Y la gorrita esta que la tiene del año pasado ya. Sí. Yo ya la tenía, yo pienso igual que Milei, siempre aposté por Milei. Mañana quizá apueste por otro, pero bueno, ahora me calzo la gorra a la fuerza del cielo, me sirvo un Aperol, y después te cobro un auto medio perro, 28 Lucas Vardes. ¡Sí! Ahora, pero Cristiano, usted siempre pidió que el dólar alto, dólar alto, dólar alto, y ahora dicen que Milei lo está trazando. Sí, sí, sí. Cuando el presidente criticó a los que piden un tipo de cambio más alto, un poco me sentí aludido, Marcelo. ¡Ah! ¿Para qué te voy a mentir? Porque yo estaría más cómodo con un dólar a, no, sea, Lucas 5, Lucas 6. Pero bueno. Hay muchos que calcularon ese dólar y se cubrieron a precios calculando que hasta ahí iba a ir la devaluación, y nos embocaron a todos con esos precios. Y Milei primero quiere cerrar lo de la ley de base, el pacto de mayo, y recién ahí tirar alguna mala noticia como una devalueta. Así que de sacar el cepo no nos dijo ni mu. Me parece que eso va a ser para el segundo semestre del año que viene. Cristiano, todos prometen sacar el cepo, pero ¿saben qué cómodo que están en el gobierno con el cepo? Sí, le agarraron el gustito a acumular reservas. Y Cavallo dijo, el propio Cavallo, que como decía Marcelo, tiene vínculo con Milei, o tenía mucho vínculo, dijo, hasta que no levanten el cepo, Argentina no va a crecer, se va a estancar. Sí, por eso. En algún momento van a tener que liberar y ahí vamos a hacer... ¡Sí! Cristiano, ¿qué recomendación tiene para el fin de semana, que se viene el fin de semana? Bueno, mira, yo te digo... Ya que está tan feliz con Milei y todo. Una a Marcelo, Punta del Este. No, pero algo terrenal para nosotros. Bueno, un consejo de Alan Faena, la depilación definitiva. Lo súper recomiendo. Te digo que en la zona esa te quedan como dos damascos. Un beso a la gente que está cenando. No, 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 no me gusta. A ver, otra, otra. Esa no me gustó, no. Bueno, a ver, una reformita laboral para bajar los costos. ¿Quién te parece? Pero los salarios están tan bajos que ya qué reforma laboral. No, aplaudieron. Bueno, vos también la querés toda. No hay nada que te venga bien. No, algo divertido, no sé. A usted que va a fiestas, va a las cosas de cara, de gente, de esto. Claro. A vos lo que querés es dejarla a Susana y salir de joda conmigo. Eso es lo que estás pidiendo, ¿no? Bueno, por ahí tengo que... No lo presentemos así, presentalo como... Ya te mandaste en cana solo. Que te toque hacer una entrevista. Sí, te mandaste en cana solo. Mira, hacemos una cosa. A ver. Yo saco pasajes para, si te parece, Milán, todo. Vos decís que le vas a preparar el terreno a Nelson cuando haya algún quilombo en Europa, eso. Y te venís conmigo. Que va siendo, está bien, el receptivo turístico. Claro, le preparo todo, le arreglo el hotel, el remise, el traslado, esas cosas. Bueno, vas a tener que ser mi chofer, ¿eh? Si te la bancás. Bueno, pero... Pero tenés que pagar el pasaje con algo. Sí, Ferrari, Fiat, lo que vos quieras, Marcelo. Bueno, está muy bien. Bueno, ahí me los imagino a los dos, uno adelante y otro atrás, agarrados en un amotito por la costa malfitana al atardecer. Ahí está, ¿lo llevas en el amotito, Cristiano? Tiene razón, mira, y son pedigüeños los pedigüeños. Gracias. Pataxi, gracias. Chao, chao, chao.